Bueno, aquí estamos. Hemos presentado toda la papelería, lo que es para la ONG, pero ahora vamos por la personería jurídica, que es lo que tiene más valor y todo lo fundamental para seguir adelante. Hoy en día, ¿la copa de leche sería una ONG ya? Sí, sí, ya hoy en día sí. Bueno, hay nuevas propuestas. Nos estabas comentando acerca de nuevos proyectos, ¿no? Sí, hay nuevas propuestas que vienen de Buenos Aires, bueno, para los jóvenes. Así que vamos a empezar para invitar a los chicos de 12 a 18 años. Eso va a ser la evaluación en Buenos Aires. Todo depende de allá, lo que presentemos para los chicos. Los chicos que estén interesados para agregarse a este proyecto, ¿cómo pueden hacer? Los chicos tienen que venir, inscribirse. Son de 12 años a 18. Bueno, eso se reúnen, no menos de 10 chicos, hasta 20 chicos puedo tener para hacer ese proyecto que está. ¿Ya está delineado en qué va a consistir este proyecto? Sí, está en la parte social, recreativa y deporte. ¿Cómo es que llegaron a vos para ofrecerte esta propuesta? Viene a través de las chicas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Te llamaron? Sí, tuvimos con ella y bueno, yo estuve presente en una reunión que se hizo y bueno, me dieron la propuesta. ¿Cuánto tiempo tenés para juntar estos jóvenes? Tenemos hasta el 31 de junio. Acerca de la copa de leche, ¿está funcionando en forma normal? ¿Los chicos que quieran agregarse pueden hacerlo? ¿Cómo es? Sí, la copa está de lunes a viernes en la calle San Abironi al 1434, de todos los días. Está normal, los chicos que quieran integrarse pueden ir, así que en este momento están 120 chicos yendo a tomar la leche todas las tardes. ¿Estás necesitando alimentos para poder cumplir con la copa de leche o te están abasteciendo en buena manera? No, gracias a Dios hasta ahora tenemos todo. Lo que sí, si hay alguien que quiere donar alguna bolsa de harina, eso los va a venir bien. Ayer conseguí una donación de 50 kilos de azúcar y bueno, y así todos los días siempre que una persona u otra que me conoce saben bien lo que estoy haciendo. Se está preparando también una rifa, contanos algunos detalles. Sí, es una rifa para terminar pagar el gabinete de computación y seguir con el de costura. Bueno, la rifa va a estar, es una cocina, es un sommier y varios premios más, son alrededor de entre 15 premios van a ser. La gente interesada en colaborar con esta rifa, ¿se tienen que acercar a vos? ¿Cómo van a ser en este sistema? No, vamos a salir a vender casa por casa como lo hemos hecho siempre y bueno, esperamos la colaboración de todo y gracias a la gente que colabora con los premios, diría muchas gracias. Bueno, comentanos también acerca de los talleres que ya están funcionando. Está funcionando el taller de crochet, pasta a piedra, bordado a mano y ahora en mayo comienza lo que computación, costura. Los otros talleres que estamos dando ahora en mayo empiezan. ¿Así se va a cumplir con todos los talleres como el año pasado? ¿Van a agregar nuevos? Y bueno, este año se agregaron lo que bordado a mano y pasta a piedra. Serían en total de 7 talleres en total. Si alguna persona quiere ofrecer su servicio para un taller voluntario, ¿cómo puede hacer? Y llégase a la calle Chubu al 1572, si no al celular al 15456198.